Hola, ¿qué tal, hijo de activo? Bienvenido de nuevo a este, tu canal, Elogía Activa. Si aún no me conoces, yo soy el ingeniero Luis Montilva, y el objetivo de este video es explorar las diferentes características físicas que muestran los minerales y cómo podemos usar esas características para su identificación. En pocas palabras, cómo identificar minerales. Sin más que decir, ¡comencemos! Para que podamos aprender a identificar minerales, primero debemos profundizar en las características que veremos en este video, que incluyen la dureza, la rotura, el brillo, el color del mineral y el color de su raya, y de ser posible, algunas otras características. Así que comencemos mirando el color. Cuando hablamos de color, de lo que estamos hablando es del color visible que un mineral presenta a simple vista. Entonces, ¿qué ves cuando realmente miras la muestra? Ahora, es importante tener en cuenta que el color generalmente no es una característica confiable para usar para su identificación. Te voy a mostrar un ejemplo para que veamos por qué realmente el color no es la mejor característica para usar cuando estamos buscando e identificar un mineral. Si observas, estas dos muestras minerales se ven muy similares. De hecho, sus colores son púrpuras casi idénticos. Pero el hecho es que el de la izquierda es cuarzo y el de la derecha es fluorita. Por lo que si vemos que aparecen varios minerales del mismo color, es posible que el color no sea la mejor característica de usar para la identificación. Te doy otro ejemplo. Echa un vistazo a estas dos muestras. También se ven muy muy similares en este tipo de color traslúcido y blanco lechoso. El de la izquierda es calcita y el de la derecha es alita. Así que nuevamente, el color no es tan bueno para la identificación. Solo un ejemplo más. Aquí te muestro dos minerales que tienen un color plateado muy muy metálico. El de la izquierda es magnetita y el de la derecha es galena. Para que puedas darte cuenta que el color de un mineral plantea aún más desafíos, echa un vistazo en estas muestras de minerales. El hecho es que todos son cuarzo, por lo que debido a estos problemas, el color no es una característica muy confiable para usar para la identificación. Dicho esto, a veces lo usamos como punto de partida, pero realmente no confíe en él por sí solo. Por lo que tenemos que recurrir a otras características físicas para que nos ayuden a identificar. Antes de seguir, no te cuesta nada suscribirte al canal y a mí me ayuda un montón. Otra característica que podemos usar se llama la raya. Por lo que la raya de un mineral es el color del mineral en su forma de polvo y la forma que lo probamos es tomando la muestra y frotándola contra una placa de cerámica. Debes tomar tu mineral y frotarlo un poco en la placa y lo que genera es romper ese mineral y dejarlo en su forma de polvo para que se pueda identificar el color de su raya. Ahora, tú podrías pensar que el color de la raya será el mismo al del mineral, pero por lo general existen cambios en el color del mineral y el color de su raya. Por eso te muestro algunos ejemplos. Este mineral es galena y la galena se ve de un color plateado metálico cuando está entera y luego cuando hace su raya se ve similar pero un poco más negruzco. Por otro lado, el azufre tiene una raya blanca amarillenta. La azurita da una raya un poco azulada. Otra de las propiedades que podemos utilizar es el brillo. El brillo de un mineral es la forma en que la luz se refleja en la superficie de este y hay dos tipos principales de brillo, brillo metálico y brillo no metálico. Y luego hay algunos adicionales. Los tipos de brillo con los que nos podemos encontrar son brillo vitrio, perlado, sedoso, ceroso, entre otros. Pero nuevamente los dos tipos principales son metálico, que serían minerales que realmente parecieran un trozo de metal, por lo que tenderán a ser dorados, plateados y cobrizos, de colores muy reflectantes con una especie de chispas en la superficie. Esto es lo opuesto a un mineral no metálico, como este feldespato de potasio y olivino que aquí les muestro, que se ven más apagados y nada parecidos a metales. La rotura es un término que se utiliza para referirse a cómo el mineral va a tender a romperse y de nuevo tenemos dos tipos principales de rotura. El primero es el clivaje. En este caso, el conjunto mineral que posea clivaje se romperá a lo largo de planos lisos paralelos, donde están los enlaces químicos más débiles. La forma en que se pueden identificar estos es buscando muestras que casi parecen haber sido cortadas por seres humanos, pero de hecho, esa ruptura, en forma de que se rompen de una manera predecible, todo es debido a su clivaje. Y existen otros minerales que no tienen un plano de rotura establecido, los cuales se romperán a lo largo de superficies irregulares, sin una forma definida y la mejor manera de visualizar esto es ver algunos ejemplos. Así que aquí hay tres minerales, a la izquierda está la mica biotita que muestra hendiduras que se rompen en láminas delgadas y flexibles, por lo que tiene un clivaje bastante marcado. En el centro tenemos la calcita y a la derecha la galena. Todos parecen haber sido cortados esencialmente con algún tipo de cuchilla, pero así es como se rompen. Lo contrario sería la fractura. Todos estos minerales muestran fracturas como este olivino a la derecha. Aquí se ven como si estuvieran rotos totalmente al azar, no es una forma predecible de romperse. Si los golpeas con un martillo simplemente se romperán con una forma aleatoria. Así que a eso le conocemos en geología como fractura. Luego tenemos la dureza y esto es exactamente lo que podrías pensar y es ¿Qué tan duro es un mineral? O en otras palabras ¿Cuánto resistirá un mineral a ser rayado? Y para calcular la dureza tenemos en geología una escala que usamos y se llama escala de dureza de Mosh. Y si quieres saber más de este tema, tengo un vídeo en el que hablo sobre ello y te lo dejo aquí en las tarjetas. Y bueno, la escala de Mosh es una escala que va del 1 al 10, donde el 1 va a ser el mineral más suave hasta el 10 que es el mineral más duro. Aquí puedes ver diferentes minerales y su posición en la escala de dureza de Mosh. Por lo que uno de los minerales más suaves conocidos por el hombre es el talco, que tiene un 1 en la escala de dureza de Mosh. Y de hecho puede romperlo hasta con una uña. Es muy suave y si seguimos por la escala seguiría el yeso, la calcita, la florita, cada vez más dura. Luego el apatito, la ortoclasa más dura. Pero la forma en que probamos esto es tratando de frotar muestras de minerales entre sí para ver cuál es más dura y cuál es más suave. O frotarlas contra algún material conocido, como el cobre, que se encuentra en un centavo, que tiene una dureza de 3. O una pieza de vidrio, que se usa comúnmente y tiene una dureza de 5.5. Por lo que una prueba típica sería tomar un mineral e intentar rayar una pieza de vidrio. Y si lo haces, sabrás que el mineral que estás probando tiene una dureza superior a 5.5. Si no dejas un rasguño en el vidrio, pues sería inferior a 5.5. Así que esa es la forma de medir la dureza. Existen un montón de otras características que podemos ver y yo te haré algunos ejemplos. Ciertos minerales reaccionan cuando se exponen al ácido, como la calcita, por ejemplo, burbujeará cuando le pongas ácido. La dolomita hace lo mismo, pero solo cuando está en polvo. Algunas rocas brillarán bajo la luz ultravioleta, como la florita. Da un brillo fluorescente muy impresionante cuando le haces brillar una luz ultravioleta. El mineral de calcita muestra una refracción doble, lo que significa que cuando miras a través de él, reflejará la luz refractada para que veas el doble de lo que se está del otro lado. Además, minerales como la magnetita es magnética, por lo que es una buena prueba ponerle un imán. Y luego cosas como el sabor y el olfato. Por ejemplo, la alita en realidad tendrá un sabor salado, también se conoce como sal de roca. El azufre es otro ejemplo que en realidad huele como a huevos podridos. Una cosa importante es tener en cuenta es que otras de las características físicas de los minerales son el resultado de la disposición interna de sus átomos. Y eso significa que la forma en que los átomos están dispuestos dentro del mineral es lo que les da todas estas características, como el color, el brillo, la dureza, la raya, etc. Todo eso resulta de la forma en la que sus átomos están dispuestos, ordenados y unidos entre sí dentro del mineral. Y si te gustó este video no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas cuando publico mis videos relacionados con geología. Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video de Geología Activa.